La nueva Secretaria de Infraestructura Municipal de Arauca estará al frente de las obras macro de la administración. También continuará con los procesos que se venían trabajando. A la Secretaría de Infraestructura Municipal de Arauca llega la ingeniera civil Licea Vila, quien tendrá una gran tarea de las obras macro de la administración que inician en los próximos meses, también las obras inconclusas de la anterior administración. Como lo dijo el señor alcalde, hoy hay grandes retos como estos proyectos que aprobó el Consejo este año, la Madre Vieja, el Piquetierra, que es una propuesta del señor alcalde que hay que sacar adelante y que se quiere embellecer el municipio con estos proyectos. Vengo con la mejor disposición, con las ganas de aportar al gobierno municipal, a la administración y de aportar todo mi conocimiento, toda mi experiencia, sea mucha, sea poco, para que la Secretaría de Infraestructura pueda ejecutar los proyectos que se tienen proyectados. Según Licea Vila, la nueva Secretaría de Infraestructura Municipal de Arauca, en estos momentos continúa el empalme con el secretario saliente. Hemos venido trabajando con el ingeniero Osvaldo en algunos temas puntuales. Esta semana vamos a seguir con el proceso del empalme y pues mirar qué es prioridad en estos momentos para nuestro municipio en lo que es infraestructura. La funcionaria aseguró que el secretario de Infraestructura Municipal ha hecho un buen trabajo y continuará con los trabajos que se adelantan por el momento. El ingeniero Osvaldo ha hecho un trabajo excelente, como todo, hay cositas que nos toca como apretar un poquito, estamos en el tema del invierno, pues tenemos las obras paradas, pero es por la ola invernal que tenemos, pero la idea es arrancar y darle continuidad a todos los procesos que se vienen desarrollando desde la Secretaría de Infraestructura. Otra de las tareas que tendrá es desigirle a los contratistas para que culminen las obras que han iniciado y que por la temporada invernal se han paralizado.